Dice Dice que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dice que no dormía, nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Reía Ay, 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 ay Y ahora va De pasión mortal Moría La línea verde Chorala Que una paloma triste hoy de mañana le va a cantar A esa casita azul, con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Porque todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurucucu Paloma Cucurucucu No llores No llores Las piedras jamás Paloma Que van a cantar Que van a cantar Que van a cantar De amores Que van a cantar Cucurucucu Cucurrucucú Paloma, ya no le llores Paloma, ya no le llores